Mi padre lloró cuando le dije que quería ser chef, Michael Simon. Gracias por ver el video. No me voy a detener hasta haber construido mi propia historia. No viviré el sueño de todos, sino el mío. No me voy a arrepentir algún día de lo que no hice. De lo que no amé, de lo que no di. De no haber hecho lo que me enloquece. No tendré que darle explicaciones a nadie. Y no voy a disculparme por mi éxito. No me voy a arrepentir. Lo que haré no es simplemente estudiar una carrera. Eso sería ordinario. Lo que haré es tener una experiencia que simbre todo mi ser. Hasta el centro de cada una de mis células. Otorgándome el poder de transmitir a los demás esa experiencia. Hasta que todos nos transformemos. No solo quiero viajar por el mundo. Quiero hacer lo mío. Integrarlo a mi propio universo. La mejora Tool. Exactamente. La mejora Tool. Lequeño. Esperacha! ¡Gracias! Los verdaderos amigos se prueban en una cocina Si todo esto lo pones en un recetario, se convierte en un proyecto de vida No sé cuánto tiempo voy a estar en este mundo Lo que sí sé es que nací para crear Porque no soy un seguidor Soy un creador Por eso voy a arriesgarlo todo Para ganarlo todo ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! Gracias por ver el video.